A comienzos del pasado febrero pudimos ver cómo Repsol conseguía sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, salvando el tipo a medio y largo plazo. Tras un throwback a estos niveles, parece que la cotización de Repsol busca continuar con las subidas hasta por lo menos el nivel de los 19 euros, precios en los que presenta el primer nivel de resistencia. El nivel clave de oferta se encuentra un poco por encima de estos niveles, concretamente en los 19,41 euros. Sería muy importante que consiguieras superar estos niveles en los próximos meses, ya que indicaría la continuación de la tendencia alcista de medio y largo plazo. Por abajo, el primer nivel de soporte se muestra en las inmediaciones de los 17,50 euros, si bien el nivel clave está un poco por debajo, concretamente en los mínimos del pasado mes de febrero que dibujara en los 16,94 euros.